Y seguimos, seguimos, continuamos con el señor Vicente Muñoz y esposa. A ver, nos queremos ver a la pista de sus padrinos y que se escuchen en un samadão solo. Y seguimos, seguimos, continuamos con el señor Manuel Muñoz y esposa. Y seguimos, seguimos, continuamos con el señor Vicente Muñoz y esposa. Y seguimos, seguimos, continuamos con el señor Elurio Benito y esposa. Y seguimos, seguimos. Continuamos con los padrinos de fruto, el señor Simón Benito y esposa. Y seguimos, 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 continuamos con el señor Vicente Muñoz y esposa. Y que se escuchen, que la escuchen en los aplausos para los novios. Seguimos, seguimos, continuamos con los padrinos de fruto. El señor Domingo, Tolivio y esposa Y seguimos, seguimos continuando El señor Lorenzo, Marca y esposa Y seguimos, seguimos continuando El señor Miguel, Pablo y esposa Y seguimos, seguimos, seguimos